Embaradero, ahora mismo el más concurrido de nuestros polos turísticos, un joven austríaco disfruta de su tercera ocasión en Cuba. Mientras, La Habana aspira a ser nuevamente sitio de encuentro de todas las naciones del mundo. Son muchos los atributos que permitirían convertir ese propósito en certeza, aseguran dos jóvenes colombianos de visita en la mayor de las Antillas. El primer valor es la seguridad. A lo que estamos acostumbrados, de que hay ciertas horas en la noche que no podemos salir, es diferente, sin ser maluco tampoco, es diferente. Y aquí hemos estado una, dos de la mañana disfrutando de las calles y disfrutando del ambiente. Es que es muy tranquilo, es que es muy diferente. El uso del tapabocas es obligatorio, entonces uno no, o sea, se siente muy seguro de hablar con las personas, de salir, porque todo el mundo anda protegido. Destacan además las riquezas de la cultura y arquitectura cubanas. Desde el punto de vista que yo me embobo mirando fachadas, me sorprendo con toda la arquitectura, todas las decoraciones que tiene y todo, preciosa, preciosa, las calles, la gente, todo, todo me ha parecido genial. Víctor Manuel y Julián Andrés han decidido postergar su regreso a Colombia. Dicen que aún tienen mucho que ver en Cuba. Hay que recomendar, es un destino fenomenal de primera, veo que están organizando, están haciendo mucha estructura hotelera, Cuba se está preparando para recibir muchos turistas, o sea, no van a ser pocos, van a tener mucho turismo. En el rumbo hacia la gradual recuperación económica será esencial el acompañamiento del turismo y lo hará de manera más efectiva en la medida en que experiencias como las de Matías, Víctor y Julián devengan las historias de todos los días. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.